¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Estudio 69 y me da mucho gusto, mi querido Ray, tenerte aquí porque además déjame decirte que eres locutor, periodista, analista, catador de tacos. ¿Qué más eres, mi querido Ray? Mira, yo creo que soy guayabo. Gracias, Jorge. Soy guayabo, que es una gran responsabilidad ser hijo nativo de la ciudad más chingona del mundo, que me parece que es una responsabilidad muy, muy cabrón en estos momentos. De manera reciente platicaba con César Salgado, con Pancho Bernot y platicamos eso, ¿no? Somos hijos de una ciudad única en el mundo. Clima, maravillas, comida, ¿qué más podemos pedir? Sí. Pero no lo valoramos muchas veces. Y de las mejores gastronomías, mi Ray, déjame decirte. Cualquier esquina tienes algo que comer. No, pero además de todo, yo he estado en ciudades como Guadalajara, Aguascalientes, que crees que por ser grandes ciudades encuentras de todo y no es cierto. No, la verdad es que no. Y Morelos, hay que presumir su gastronomía aquí. ¿Quieres mojarras? Hay. ¿Quieres marisco? Hay. ¿Quieres tacos? Hay. ¿Quieres comida yucateca? Hay. ¿Quieres pozole? Hay. ¿Pancita? Hay. ¿Qué más, Ray? Se te antoja y hay. Yo les platicaba. Son las carnitas de los tacos de Mari en el centro. Las carnitas con chicharrón verde de acorazados Mari en la Alameda. Son las carnitas de pato en las mañanitas. O sea, hay de todo aquí en esta ciudad. O sea. ¿Cómo inicias en la locución, mi querido Ray? Mira, yo inició, como dicho aquí, en un lugar llamado Parrots. ¿Hace qué tiempo, Ray? Yo tendría como 14, 15, 16 años. Lo cuento rapidísimo. Un amigo y yo, el zapito, hijo de Doña Paches de las gorditas, allá frente a la 20 de noviembre en Estrada Cajiral, nos la pasábamos en un lugar llamado Burger Queen en las plazas. Un día nos dejan encargados, hicimos una fiesta y el dueño se le ocurre ver un karaoke. Lo que hoy es el Starbucks del centro. Allí era Parrots. Nos invita a trabajar a Carlos como el de la puerta y yo como Tichoki. Ahí empiezo a tener mis pininos saludando a la gente, poniendo música y de ahí me meto a estudiar. Era la acercación. Era LaserDisc. LaserDisc y gassettes. O sea, párale de contar. Sí, sí. Y entonces de ahí doy un brinco a estudiar comunicación en una escuela que estaba en plan Dayala. No me acuerdo cómo se llamaba esta mental escuela. Ahí dio clases Víctor Hugo Bolaños. Fue el maestro Víctor Hugo Bolaños, Raúl de la Loza, Luis Banda. En unas aires del destino, Luis Banda me dice, ¿Usted quiere aprender radio? Sí, lo veo en el parque Chapultepec. Para que usted vestido de marinerito empiece a hacer pininos un programa. Espacio Infantil, el sistema moral de encerrado y televisión. Ahí llegamos Roberto Díaz Guerrero, una Yereni en aquellos entonces. No era Vergara. No, 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 no. Gabriela, la hija de Don Vergara y Alonso de Don Guillermo. Una bandota que estudiamos comunicación. De ahí nos lleva al sistema morelense a hacer radio en un programa llamado Espacio Infantil. Y de manera alterna empiezo a hacer noticieros con Pablo Rubén Villalobos, a quien conozco porque después me voy a la Colón en estos intentos de estudiar la prepa, cabrón. Y ahí lo topo. Y me dice, a ver, vengase para acá. Un día se topa, se encuentra mi papá. Y le dice, ¿Dónde anda Ray? El cual también fue a su maestro. Y dice, pues anda ahí, queriendo usted comunicación, mándemelo. Llego con el profe y al mismo tiempo de que hago un personaje llamado Yito Goyevito en el sistema morelense, empiezo a reportear con el profesor Villalobos. Yo grababa un noticiero con Jaime Hernández de la Vega, la mano derecha del profe, y salíamos en Super Estéreo en Taxco 92.9. Aquí yo entonces estaba en Foque, su diario hablado. En las mañanas estaba Javier Pineda y Dolores Rosales en el 98.1. En la tarde Dolores Rosales y en la noche Mario Vega, haciendo chero directamente desde Coautla. Entonces ahí fueron mis pininos. De ahí me brinco al sistema morelense. Sale Roberto Armendariz Páez. Sale Don Antonio. Llega Jorge Carrillo Lea. Llega Orozco. No recuerdo su nombre. Llega Víctor Vío al sistema morelense. Me integro al sistema Roberto Díaz, un servidor, una banda. Y ahí estuvimos un ratito. Viene el recorte cuando le entregan el sistema al Congreso del Estado. Que lo convierten en instituto. No, 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 todavía no. Todavía no. Entonces llega Jiménez Recardes ahí al sistema morelense. Que tuvo muchas broncas. Exactamente. Por hacer ahí estuve con Cruz Pérez Herrera, Esa Castorella, Marina, una gran cantidad de banda. Luis Arturo Salcedo en Chicago, Ernesto Zavala, César López el Vampiro, Carlos de Mesa. Una gran cantidad de bandota en aquellos entonces. Entonces pasa el tiempo, nos dan cuello. Me avecindo en Mix 99.1. Ahí hacía el noticiero Nelson René Gonsen y Laura Rodríguez o Laura Gonsen en aquellos momentos. Estoy un ratito. Y un día me dice Gabriela Yamanak, que era reportera, y yo también en aquellos entonces. Acompáñame a Mundo. Fuimos a Estereo Mundo. Me encuentro a Raúl de la Loza, que había sido mi profesor de radio. Pero para esto déjame contarte algo que es importantísimo. En el sistema nos ponían a grabar comerciales, pautas y la chingada. No me salían los comerciales, Jorge. Yo no sabía grabar comerciales. Me dirigí a Marga Aguirre. Oye, ¿qué vamos a grabar esto? Y a mí no me salían. Y nada. Puta. Presión, chamaco. Yo veinti, diecinueve años, Jorge. Veinte. Sí. Puta, la presión. Porque llegué temprano en aquellas épocas. Y Marga me decía, no, que la chingada, órale, que ponte a grabar. Presión, chamaco, con la leche en el hocico. Pero no creas, es que no es lo mismo. Porque nosotros como reporteros de prensa escrita, cuando por alguna situación escribíamos en las redacciones o salas de prensa, que le llamaban, era bien distinto hacer una nota para periódico que para radio. Sí, totalmente. Esa castorela, en alguna ocasión, me acuerdo, digo, y lo voy a decir, no creo que se enoje, y lloró. Porque en aquellos tiempos, no sé en qué estación estaba, si en el sistema morelense. El sistema, el universo de la noticia. La cosa es que efectivamente el universo de la noticia, creo que tuvo algunos problemas y quiso intentar ser reportera, pero de medio escrito. Y no podía aterrizar una nota. No sabía, se desesperó y lloró. Porque ella estaba acostumbrada a que en la cuartilla, en la parte derecha, eran párrafos muy cortitos, agostitos. Y porque la noticia en el radio tiene que ser rápida, la cápsula es rápida. Y objetiva todo. Y objetiva. Y el periódico, pues como que le chanchomoneas más, ¿no? Es más de chorizo y más de estarle escribiendo. Porque una notita mínima era de cuartilla y media. No te aceptaban menos los que los de redacción. Ya para hacer un reportaje o llenar las panas centrales, puta, pues eran 10, 15 cuartillas más la fotito para llenar espacio. Pero no es fácil, mi Ray. No, tiene su chiste. Te comento esto porque eso que me dices te somete a presión de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Es como si a mí me pusieras a hacer un script de radio. Pues qué hago, nunca lo he hecho. Había monstruos de la comunicación de la reporteada como un Juan José López Guerrero. Sí, el famoso Bigotes. Me tocó ver el Notimex. Cómo salían las hojas de esa agencia de información desaparecida ya en este sexenio. En esa presión de Marga, yo no sabía grabar comerciales. Yo sabía leer boletines al aire. Y Carmen Rodríguez, que ha trascendido de manera reciente la directora de teatro, fue mi productora y entonces en alguna ocasión me hacía los guiones para la estación de Jujutla. Y por hacer desde el destino, Carmen deja esa responsabilidad y me dejan un altero de revista. Y había que grabar 59 cápsulas diarias para toda la semana. Y no creas que había computadoras, no. Se tenían que grabar en carrete abierto y enviar. Había que mandar un promedio 5% de 300 cápsulas a la semana y había que enviarlas, grabarlas de sentón. Oye, pero no tienes productora. Pues ni modo, güey. Dame las revistas y entre Ernesto Zavala y yo vamos a grabar y esto. Y pum, pum, improvisando con revistas. Ahí se me desarrolla la improvisación. Llego con Gabriela Guiamana acá a Estereo Mundo. Me topo a Raúl de la Loza y me dice, oye, ayúdame a grabar un comercial. Profe, lo voy a hacer como Dios me dé a entender. Sí, claro. Pa, pa, pa. Me gustó. Adiós, que te des bien. Me habla el otro día. ¿Qué pasó, profe? Oye, ¿puedes venir a grabar otro? Sí, profe, con mucho gusto. Y otra vez. Jueves. Hijo, vente a grabar otro. Órale, pues. El mismo jueves me dice, oye, ven para acá. A ver, me lleva con Toño Santana, que en aquel entonces era gerente de la estación de Estereo Mundo. Me dice, Toño, ¿sabes qué? Nos gusta cómo registras. Quieres venirte a trabajar con nosotros. Hay una feria, hay seguro social, ya que no sé qué. Va, con mucho gusto. Me interesa. Pero la locución se te fue acomodando, ¿verdad? Se me fue acomodando. O sea, no fuiste un niño que quiero ser locutor. Desde chiquito a mí me fascinó. Quiero ser bombero, quiero ser policiano. Fíjate que desde chiquito, yo veía las entregas de los Grammys, de los Oscars. Yo le bajaba el volumen y yo... Narrabas. Yo lo narraba, yo lo conducía. Y aparte como que tuve un trauma porque llegó un momento de la pubertad en que tuve voz de niña. Literal, una voz muy aguda. Cuando estaba el teléfono en la casa, me decían, niña, pásame a tu papá. Pues no soy niña, pero tenía 13 años. Entonces fue mi mamá escuchando la radio desde pequeño. En la casa, mis primas fanáticas de menudo, que de chamos, pues siempre la música. Me llamó mucho la atención y sí lo tenía muy clavado eso. La gente se pone feliz cuando escucha. Yo escuchaba de niño Chucholinos, Pepe Vázquez, toda esa maravilla de gente. Beto Mojica y decía, ah, caray, qué bonito. Me encantaría dedicarme a eso. Sí, cómo no. Y aparte porque era inquieto en la primaria, ¿no? A mí me ponían el ceguito de la pasa platicando en clase con el perico. Entonces. Porque además se te da el timbre de voz, mi Ray. Fíjate que. Imagínate yo haciendo un pinche comercial con mi voz aguardientosa. Ya los años te van enseñando a manejar la voz porque hace ratito daba una plática en el Discovery con los chamacos. Y de alguna u otra manera, pues uno como lector no anda hablando todo el día como si fuera un comercial. Sería muy difícil que yo saliera y le dijera a Genaro del de las gordas. Genaro, dame dos gordas sencillas con crema y con queso. Sería increíble. Porque no podría andar hablando así todo el día, ¿no? Ni. Señora, deme dos kilos de tortillas increíbles. Qué delicioso. Deme una coca, deme dos caguamitas, jefa. Pero fíjate que es padrísimo porque la gente en la calle se dice, ¿tú eres Ray? Sí, porque a un notario le da pena eso. Sí, sí. Te reconocí por la voz, dije, no estoy hablando como si fuera un comercial. Pero bueno, te acabo de platicar eso. Me integro a Mundo y de ahí a todo se va como hilo de media. Se va Raúl de la Loza, me quedo encargado del área comercial, de la producción comercial. Ahí aprendo a escribir comerciales, a producirlos. Voy al área con un programa llamado Contacto con el Fegosilva, hijo de don Elfegosilva, del Círculo Rojo, ahí de Zarco. Sí, sí, sí. Y después de ahí me toca relevo con Igi Dukievic, que se va a la Ciudad de México a hacer comerciales. Y yo hago el despertador en esta secuela junto con mi compadrito Álvaro Concha. ¿El despertador, el del gallito? De las seis de la mañana. Te tienes que levantar. No, ese era el Club de los Optimistas. Ah, mira. Con Erika. Jota, cómo me traumó a mí esa pinche canción. Con Moisés Urbina. Y había otro que se llamaba Viajando el Globo, en FM Globo. De ahí se me da, hago la regadera. De ahí llega un momento que me caso, en 1996, hicimos dos rallies. Radio Rama compra Estereonova, me voy a Estereonova. Llego como director, se dan los cambios. Me voy un año a trabajar a la Ciudad de México haciendo comerciales. Y otro poquito aquí en Avantel. Llego a Grupo Radio Rama, a cubrir a Julia Pensa B. Radio Rama me quedó un ratote que hacíamos por ahí y coincidimos en hacer política a la mexicana. Sí, con David Monroy. Con este muchacho, Carlos David Monroy. Fíjate que yo, sin tener experiencia de radio, pues fui titular que seis meses. Claro, con Andrés Martínez. Con Andrés, pero Andrés nomás calentó la silla una semana, dos y dijo, ahí se quedan. Exactamente. Y me dejó a David y a mí y cabrón, no sabíamos qué hacer con dos horas de espacio los sábados. Y de ahí estuve de la mano de Víctor Hugo Salgado, Arturo Ortiz en nuestras noticias. Estoy un rato en Radio Rama y de ahí brinco a... ¿Dónde me voy? A MBS, a la producción. De ahí monto una escuela de producción, de locución. De ahí trabajé de la mano con Arturo Ortiz y con Juan José Arrece en la creación del Choro Matutino. Nace en el 2003, si no me equivoco. También estaba Adrián Rivera en la presidencia municipal. Después deja Arturo Ortiz el Choro Matutino. Yo me voy a Aguascalientes a trabajar a la Mejor FM y a EXA, que voy en algunas otras estaciones. De ahí nos aventamos un ratito. Yo regreso yo a Morelos y de estar de director de la Mejor FM Aguascalientes y algunas otras en la promoción. Regreso un ratito a Morelos y me voy a León, Guanajuato, la Mejor FM, Guanajuato. Estoy un rato, regreso a Morelos, hago Los Hijos de la Guayaba junto con Arturo Ortiz. Ahí lo hacemos en diciembre, prácticamente es el primer año de Marco Adame. Pero ya fue entre mi internet, ¿no? ¿Eh? Fue en internet. No, no, no. Fue el primer Hijo de la Guayaba. ¿En radio? No, no, no. En Televisa. En Televisa, ¿verdad? Televisa en Teopanzolco, en Galavisión. Ni siquiera era N+, ni Telemundo. No, no, no. Ni Univisión, no. En Televisa. De ahí nos aventamos un rato, termina, empieza el proyecto de los más parados en la Mejor FM. Yo me voy a Cancún a hacer algunos programas allá. Regreso, me integro con Arturo a EXA. Estamos un ratito y después volvemos a hacer. Yo me voy a Huascalien. No, yo me voy a Oaxaca con los Mojica. Hago en serio noticias. Termina el proceso del 2010. Regreso a hacer radio a Oaxaca. De Oaxaca me voy a Durango. De Durango en el 2011 regreso a Morelos como director de radio del Sistema Morelense Radio y Televisión. Ahí estoy un ratito. Viene el cambio de sexenio. De ahí volvemos a ser los hijos de la guayaba. De ahí terminamos a ser los hijos de la guayaba. De ahí me integro al Colegio Cristóbal Colón. Ahí hago algunas cosas. Trabajé algunos años junto a Marielena González. Y de la mano empiezo a trabajar en Capital FM, junto de Rentería. Al mismo tiempo producía Conexión Nacional con Roberto Díaz. ¿Y qué más? Y volvemos a ser ya en Internet los hijos de la mañana. Termina ese ciclo. Termina Capital. Termina la Colón. Se viene la bendita pandemia en el 2019, 2020. De ahí nos dedicamos a hacer redes. Termina el ciclo en Capital. Me dedico. Que me diste la oportunidad, mi querido Ray. ¿Te acuerdas? Y debo agradecerte y siempre estaré agradecido, mi querido Ray. Porque además de lo aguitados que estábamos en la casa, sin mucha actividad. Y nace el tema de las entrevistas. Entrevistas, claro. Jorge Casales y Ray Cárdenas. Que producto de ese esfuerzo se queda el segmento Hablemos Bien de Cuernavaca. Es correcto que te reclama. Conunciamos tú, César Salgado y yo. Que te reclama cada vez que hay oportunidad. Lo vamos a invitar, mi Ray. Lo que pasa es que ya ves, se vino este proyecto con Juan José Jaramillo. Fuió el tema de los eventos, el ayuntamiento. Y se nos complica a veces, mi querido Ray, la verdad. Pero yo tenía muchas ganas de que le platicaras a la gente tu trayectoria. Además, mi querido Ray, te ven diario a todas horas y en todo lugar. La neta, eres un referente en las redes. Yo creo que regionalmente hablando, Ray. Fíjate que tiene que ver mucho, alguna cuestión. Tú recuerdas que hicimos un ejercicio de comunicación cuando esto apenas iniciaba a tomarse muy en serio la parte de los streaming. Allá en Florencia, en Pasaje Florencia, estaba Chelin Graber, estaba Pedro Martínez. Y un día me acuerdo que tuve la oportunidad de conocer al maestro Carlos Salarraqui con Angie Newman y el coach Fernando Newman, ya que ha trascendido también. Me acuerdo que platicaba con Carlos Salarraqui y me decía, estás loco. Esto está muy cabrón. Y dice, ¿por qué, maestro? ¿Cómo te has atrevido? Dije, pues así, haciéndolo. Estás adelantando las cosas. ¿Por qué, maestro? Tiene un tema muy cabrón en el mundo y este va a ser la solución. No lo entendía hasta ese momento. Viene la pandemia y es cuando, no nada más los que nos dedicábamos a la comunicación, sino que los mismos maestros, a la hora de enseñar y de ponerse frente a la cámara y enseñarles a los chavos, pues entendieron lo que era el proceso de la comunicación. Mucha gente, muchas empresas, el home office, eso que nosotros dijimos, pues hay que salir y entrarle a comunicarle a la gente porque no nos podemos quedar quietos. No, fíjate, Ray, que precisamente lo he dicho en varios segmentos, en varias pláticas, charlas, entrevistas que hemos tenido aquí con nuestros invitados, que teníamos que subirnos al camión. Porque lo hemos dicho aquí con Javier Jaramillo, el recuerdo de la prensa tradicional, de los medios tradicionales, de las cuartillas, de las mesas de redacción, de las jefaturas de información, de que cinco notas al día tienes que cubrir tal fuente y ta, 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 ta. Se vienen los espacios de la radio, los noticieros de la televisión, todo eso, pero se viene ese cambio, Ray, el cambio tecnológico y aquí nos tienes, mira, los periódicos, yo creo que a punto de desaparecer, mi querido Ray. Lo platicaba hace rato con un regidor en el ayuntamiento porque alguien dijo que si no leían periódicos, dice, pero si ya ni hay. Dice, yo recuerdo que los domingos me compraba un periódico, el Universal o el Reforma, y cabrón, lo tenías que agarrar con las dos manos porque era así un alterón. Sí, claro. Ahora tú compras los domingos ese periódico y está así. Ya no hay mucho que hacer más que redactar y tener ahí el tema de tus notas, las páginas como corresponden a los estados, información nacional, internacional y déjale de contar, ¿no? Y antes había suplementos especiales y los mismos espacios que da la radio, Ray, porque, por ejemplo, yo me acuerdo algo emocionante que sí debemos platicarlo. Cuando yo estaba chavo, siempre fui pata de perro, siempre fuimos vagos, pues criado en la carola, imagínate, la banda ahí era, si te daban permiso, no nos salíamos. Pero yo me acuerdo que nos veníamos mucho al centro a pedirle una feria a los gringos porque había mucho gringo en el centro, que un peso, que dos. Pero ya al regreso siempre le dábamos por arista y a mí me llamaba mucho la atención que ahí estaba el XJC. Sí, claro que sí. De aquel tiempo y Radio Primavera, me acuerdo. Pero cuál fue mi sorpresa, que yo te estoy hablando creo del 79, Ray, del 78, del 80, por ahí, que había un programa que se llamaba Reunión en la Cumbre. ¿Cómo no? Que era música del momento, pero la ola inglesa de Beatles, también del tema gringo, pues los Creedence y ponían rolas de rock, pues rock pop, todo eso. Y un día se me ocurrió meterme, había unas escaleritas, pero enseguida estaba la cabina y la voz que interpretaba el programa y te platicaba las historias de las canciones y todo eso. Pues tú te imaginas, es como cuando conoces a una chava por teléfono, con la voz te la imaginas, cuando la ves, a lo mejor o dices me rayé o te decepcionas, ¿no? Pero ya después me entero que se llamaba Don Raúl no sé qué. Y me lo dicen amigos. Sí, claro. Que lo llegaron a conocer. Y para mí, por ejemplo, pues tengo unos gratos recuerdos porque cuando vi al locutor dije, ¿a poco este es el que se oye en los platos? Pues uno chavo, ¿no? Y de alguna manera la locución fue importante en México y en el mundo, mi querido Ray, porque han sido un referente de la comunicación en el mundo, Ray. Hoy habrá que decir los grandes locutores de Morelos, Don Raúl, que trato de recordar su nombre, que tuve el gusto de conocerlo, ignoro si todavía siga con nosotros, pero Roberto Armendariz Páez, voz de Corona, voz de la Presidencia de la República, un Roberto Díaz Guerrero de esa generación, Pepe Vázquez Calderón, Chucho Lino Sánchez, la voz morena de la radio, Toño Capistrán, Alberto Mojica, ya de la Nueva Guardia, habrá que decirlo mi querido Paco Vox, Memo Rojas, grande en el doblaje, un Oscar Cruz, Ortiz, el mismo Arturo Ortiz, Milton Walsh, gran voz de... Víctor Hugo Salgado, de los medios, el Grupo Carso, Víctor Hugo Salgado, que se cosió allí en la Unión Americana, el mismo Paco Vox, también una gran cantidad. Beto Mujica, Aria Morales, Julia Pensabé, Sandra Isela de Mundo, Olimpia Castañeda, Mundo Castañeda, una gran voz que merece un lugar especial y una mención especial. Definitivamente me parece que es Martín Sánchez en este grupo pionero de lo que fue Línea Caliente, con don Jaime Morales Guillén, don Roberto Morales Guillén, Juan Sánchez, el mismo Juan Domínguez, hijo de don Jesús Domínguez, un hombre pionero del periodismo deportivo. Una gran cantidad de voces, Martín Landa. Pero además, además, Rai, lo importante es que... Cintia Soriano. Cómo cada voz se registra para cada cosa. Y la gente ubica, ¿eh? Totalmente. Y Gidukievic. ¿Quién no, por ejemplo, de nuestra generación para que los chavos ubiquen más o menos lo que fue ochentas y noventas full boom de los bailes populares en México? Sí, claro. En una explanada, ahora los chavos no saben porque van al Foro Sol y puros estadios, ¿no? Aquí existía una explanada en Temisco donde cabían 40, 50 mil personas y ponían cuatro escenarios, los Tigres del Norte, de este lado los Tucanes de Tijuana, de un lado Cañaveral y del otro el Grupo Mojado. Pero para que ese baile funcionara, los empresarios locales o quienes traían el baile tenían que grabar un sport. Claro. Porque también si la radio, como ahora son las redes, pues difícilmente había audiencia o la audiencia se enteraba de que venía tal baile. Y cómo no recordar esa voz de Don Pepe Vázquez. Puta, yo sí voy. Al final, yo sí voy. ¡Qué chulava! Entonces, se registraba y todo mundo quería que él te grabara. El Abacuc con los jaripeos. Abacuc con los jaripeos. Un saludo para el señor Abacuc allá de Tonatico, Estado de México. Sigue grabando, Ray. Se presenta y bailas. ¡Qué chulava! Sí, sí, Pepe. Pero ¿cómo te registrabas para cada...? Por ejemplo, yo de los últimos eventos que hemos tenido con empresas amigas, la mía en los bailes de Yecapixtla, tú has sido la voz autorizada, mi querido Ray. Y no ha sido fácil porque obviamente... A veces la gente no registra, pero esa voz, por ejemplo, toda la publicidad que se hizo de Alfredito Olivas en el evento de Yecapixtla, fue tu voz. Los spots que hicimos para los eventos del Palenque hace un año para Julián Álvarez, fue tu voz. Pero es una escuela, ¿eh? Sí, esa es una escuela, Ray. Pero ¿cómo se les da? Ya lo traen, mi Ray. Son épocas... Yo tuve la gran fortuna de haber convivido con Pepe Vázquez, con todos esos monstruos de la comunicación a nivel nacional, con Don Pepe Labat, saludar y conocer a un Edgar David Aguilera, Ronna Fletcher, una gran cantidad de gente de los cuales uno les aprende todos los días, tener una amistad abierta con un hombre que admiro mucho, que es Don Pedro Ferriz de Conn. Ingeniero, yo los chavos de chiquito. Tener la fortuna de platicar con él, de que sea mi amigo. Y toda esta gran escuela, Jorge, que te tengo que decir algo. Hoy lo tengo que decir abiertamente. Desde hace mucho tiempo ya no hay chavos, ya no hay chavas que levanten la mano para decir yo quiero estar en la radio. Esa es una triste realidad que al día de hoy, en esto fácil que se ve de las redes sociales y que por azares del destino he tenido la oportunidad de estar cerca de personajes como Luisito Comunica. ¿Creen que es fácil los chavos? Este pasado próximo 13 de marzo le mando un fuerte abrazo a Marían Castañeda, que la gente va a decir ¿Quién chingados es Marían Castañeda? Yulia, es Cuernavaque. Es Guayaba. Es Guayaba, una chava de mucho esfuerzo. Una chava que con su idea, con su iniciativa, se ha vuelto la youtuber más importante de Latinoamérica, pero no ha sido fácil. Pero además la chavita, fíjate que estudió junto con uno de mis hijos, la prepa, con Jorjito, el mayor de los míos. Pero él decía que desde antes la chavita ya andaba en temas de internet y se metía y le ha costado tiempo. ¿Y eso hace cuántos años fue, Jorge? Hace fácil 12 años, 14 años. Y hoy es una marca mundial. No sé qué voy, hace muchos años, Jorge, tú lo llegaste a ver en aquellos chavos que Julio Aranda, un referente increíble que me da muchísimo orgullo, Jorge Muñoz, el negro Jorge Muñoz, que en aquellos entonces empezara en Grupo Azir y llegara a la época de la expansión de TV Azteca. ¿Dónde anda el negro? Ahorita te voy a decir, el negro, en aquel momento le llegó la oportunidad, le dijeron consigue tú una cámara de video y te vas a Azteca o Tabasco. Llega como reportero, se convierte en titular de noticiero, se cuece, se lo llevan al nacional, del nacional lo mandan a internacional. Hoy, no me equivoco, me parece que es Univision, hoy. No es de TV Azteca, ¿no? No, hoy Jorge es el titular del noticiero de Univision en Chicago, con premios internacionales. Pero empezó en Azteca, él, ¿no? Empezó en Mix, aquí en Cuernavaca, ahí el brinco Azteca. Sí, sí, me acuerdo de él. Un orgullo morelense, Jorge Muñoz Avilés. Un orgullo morelense que tú lo ves y dices, chingado, qué época. En toda esa banda, Jorge, donde tú no recordarás la perrada en el kiosco. Yo aprendí, vi David Monroy, Julio Aranda, Tlauli Preciado, Maciel Calvo, mi querido Gustavo Angulo, Alfonso Quiñones, Los Parra, Agustín Aragón. Esa oficina en el pasaje caballero, yo era un chamaco y les aprendí, porque hacían las notas. Me recuerdo máquinas de escribir y las notas con tres copias, papel y carbón. Y aprender de esa perrada, Jorge, era increíble. Hoy, hoy de eso, ya esa carrera, ese proceso, del cual también se tiene que culpar, agradecer y ser parte de la historia de muchos. A Jorge Arizmendi, en haber profesionalizado, como a ti, como Monroy, como muchos. Sí, sí, claro. En ese momento donde venía el primer preinfarto de la comunicación, que había que darle profesionalismo, ¿cómo no recordar a Alfredo de la Torre? En su catedral de radio. Fue mi maestro, fue mi profe. Que ya también ya ha trascendido. Ricardo Moreno, Ana Silvia Abraja, Alan Sandoval, Benjamín Navaboyaz, otro maestraso. Nos dieron clases. Un viejo, y lo digo en todo el contexto de la palabra de respeto, que no se cansa y no deja de hacer lo que más ama, es la pasión por la tinta, y la sigue haciendo con mucho cariño, pese a las vicisitudes de la modernidad al día de hoy. Pero entonces, toda aquella vieja guardia, Jorge, me parece que ya forma parte del siglo pasado, y hoy, en esta parte de profesionalizar, vemos a un Eusebio Jimeno, muchos viejos, que han sobrevivido, viejos en la extensión de hoy, vivir en esta modernidad domitilio evangelista, adaptándose de muchos. Hugo Calderón. Hugo también, querido Hugo Calderón, los teclados políticos, manteniéndose vivo, Daniel Caraz, un Chucho Castillo, el mismo profesor Pablo Rueda en Villalobos, siguiendo haciendo esfuerzos. Una gran cantidad de gente que ha sobrevivido. Los mismos parra que han decidido por la parte digital, ya aceptaron esa parte difícil del detener las rotativas. Un Manuel Fuentes Galicia, poniendo su conocimiento al servicio de la parte legislativa, que no cualquiera entiende en la parte de la información. Ver viejos tan increíbles, tan grandes como un Teodoro Rentería Arroyave, esta generación heredada con el talento, con Teodoro Rentería Villa. Hay una gran cantidad de gente que se nos han ido en el camino. Vámonos por la libre. ¿Cómo no recordar a Nacho Cortés Morales, que se murió con la pluma en la mano? Acaba de fallecer. A todos esos personajes, Jorge, que me parece que al día de hoy habrá que darles un reconocimiento, porque día con día va a entrar la nota. A Unájera, a Heredia, René Vega Giles, los volteas a ver. Felipe Villafaña. Otra Felipe que no cesa en ese esfuerzo constante, en este ejercicio de fe de hacer una revista, junto con el apoyo del diseño de un Roberto Rivas Sánchez, allá en la Unión de Morelos, donde está un Oscar Davis que junto con los años no dejan de hacer un periódico. ¿Cómo no reconocieron Jorge López Flores allá en Grupo Braca? Eolo Pacheco. Un Eolo Pacheco que se adelantó en su época haciendo cosas digitales. Alberto Millán. Que ahí sigue en la parte institucional. Pedro Martínez. Pedro Martínez Serrano, adaptándose a los tiempos. Un Agustín Aragón presente. ¿Cómo no reconocer a jóvenes viejos? Javier Jaramillo. Bueno, Javier Jaramillo Fricas, que es ícono al mismo Daniel, que forma parte de esta conjunción entre la experiencia, amalgamamiento en esta fusión entre experiencia y juventud. Dijera la canción. ¿Cómo no reconocer definitivamente a personajes que forman, aparte de la vida diaria? Ahí siguen, pese a todas las situaciones que al día de hoy pudiéramos tener, que definitivamente merecen un gran aplauso, Jorge. Uno que se me olvidó mencionar, tiene que ser importante en un ejercicio de periodismo disruptivo. Un chavo grande, un viejo con la cola pelada, muy joven, Israel Noriega. El cabro de ahí, del extra de Morelos, junto con talentos increíbles como mi querido Agustín Díaz en el diseño. Vaya una gran cantidad de gente que se han metido. ¿Qué podemos hablar del periodismo deportivo? Bueno, el papo, el chava fallao. Bueno, una gran cantidad de gentes. El mismo hijo de Antonio Núñez Urueta, que nos pintaba y nos decía, no pasa nada, hijo de mi alma. ¿Cómo no? No, primero no. Y prolongaba y pensabas que era gordo. ¿Por qué era radio? ¿Lo recuerdas? Era radio. Era radio, era radio. Increíble. Y resulta que pues no pasaba nada. No pasaba nada, ¿diste? Oye, Mirai, la radio está en crisis. ¿Sabes qué? Hay una cosa que tenemos que entender. La radio no está en crisis. Hoy se los tengo que decir nuevamente. La radio simplemente le han salido tentacos. Esto lo pone a prueba en el 85 y en el 2017, que son los momentos más críticos de México. En el 85, recordemos cuando Jacobo Sabludowsky, en medio de la crisis del temblor, abre su cajuela, saca su teléfono, se conecta al canal de televisión y hace una narración histórica. 2017, desgraciadamente, cae la antena del grupo Audiorama, pero las demás estaciones tuvieron un impas de minutos fuera del aire, pero ¡pum! Fueron para arriba. Sin embargo, la señal satelital de los teléfonos celulares, el iPhone, se cayó. Solamente los chicharitos funcionaban y la radio en ese momento mostró su fortaleza, al aire informando lo que estaba pasando. No había otra manera de informar. Pero el tema de clientela, de sobrevivencia de la radio. Hoy, ¿sabes lo que pasa? La radio te da algo que es muy importante, legitimidad. O sea, te lo digo por las redes sociales. Sí, pero te voy a decir. Porque hay... Hay clientes que dicen, yo prefiero invertir en redes. Sí, meterle una felicita a la red. Pero tienes que asumir la responsabilidad. De que no todos a los que les llega el mensaje van a tener la capacidad de consumir. Eso es una realidad. Hoy la radio te da legitimidad. Porque la radio no anuncia algo que no sea cierto, que no sea real, que no sea fraudulento, que no sea verdadero. Lo acaba de decir Google y Facebook. Tiene una reglamentación donde todos aquellos que suban fake news, que se presten a atacar a alguna candidata, algún candidato, que se presten al insulto, que no sustenten lo que diga, van a ser bajados de la red. Y no es una cuestión de respeto de la libertad de expresión, porque las redes sociales es un contrato que tú aceptas. Hay una jurisprudencia que yo hablaba y les decía, porque de manera reciente un personaje activista refería que cierta candidata a la gubernatura del estado de Morelos recibía un sustento por parte de un ex gobernador para atacar a la otra candidata y que ese dinero que llegaba era producto de la delincuencia organizada. Y yo les decía, pues sí, me parece muy interesante. Nada más que recordemos el caso de Pío López Obrador contra Latinos, donde finalmente Pío te manda a Latinos, pese a que Latinos tenía las pruebas. Entonces, desde el marco jurídico, lo que tú dices cuando haces un señalamiento, lo vas a tener que sustentar. De lo contrario, no estarás difamando, pero sí estarás haciendo un daño moral. Y ahí sí, vamos a bajar páginas y Facebook viene con todo. El INE viene con todo. El registro de las ciudades de proveedores viene con todo. Entonces, la radio te da esa certeza que tú lo sabes, es que en redes puede pasar de todo, pero en la radio lo que sale. O sea, va a sacudir un poco esto. Totalmente, porque viene. Pues sí, porque al final tiene uno que ser más profesional. Totalmente. Y más cuando uno comunica. La gran responsabilidad, que todo el mundo se siente reportero, Jorge. Sí, 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 ya. No, todo el mundo golpea a los policías y te miento la madre, ya estoy así. Sí, ya estoy grabando. A ver si me avientas un chingadazo de los derechos humanos. Pues mi querido Ray, te agradezco que nos hayas acompañado. Dos minutos más y exigí el pomo. Pues ya hay que mandarlo a traer mi querido Ray. Estamos centrados Ray. De por sí. ¿Cuándo nos vamos a echar el? Hablemos bien de Cuernavaca. Cuando vayas la próxima, cuando regreses. Bueno, ya yo creo que el próximo miércoles. Ya está. Te sigue siendo los miércoles. Totalmente. Ocho de la mañana en vivo. Pues sí, ya te iba a decir en qué lugar. No siempre se cambia uno. No siempre de manera reciente. Estuvimos en las mañanitas con Pancho Bernot, cotorreando con las guacamayas. Sí. Estamos los miércoles hablando bien de Cuernavaca a las ocho de la mañana, ocho de la noche, el Club de la Tártara. Los sábados a las. Club de la Tártara es con César también. no. Ahí es con. Tengo a mis muchachos que es Enrique Iragorri. Ah, pues ya fui. Ya fuiste. Sí, cierto. Donde fue fundador Domitilo Evangelista. Sí. Héctor Suárez Díaz. Acabamos de comprar a la rana. A veces va Raúl Morales. Y los sábados tenemos Echando Taco en Acorazados Mari. En Solidaridad. Una cosa espectacular. Te he visto, Ray. Te he visto. Echando Taco y Política. Soy fiel seguidor. Chingado. El maestro Ray Cárdenas. Dios quiera que Sat, ¿no? Sí. Ray, pues estamos pendientes, mi querido Ray. Ya está. Te agradezco. Gracias por esta plática, esta charla ilustrativa para los chavos, para los que quieran ser locutores, que vean desde dónde tiene uno que. No, y hay que capacitarse. Les decía. Y hay que estudiar, y hay que hacer, y hay que aprender. Todo. Y hay que obedecer para después poder hacer las cosas. Les decía, una cosa para lo que seas bueno, otra cosa la que quieras estudiar, y otra cosa la que te quieras dedicar. Eso es definitiva. La vida es un gran pastel. Tiene que echarle muchos huevos. Así es, mi querido Ray. Te agradezco, Ray. Gracias. Un abrazo de canelo. Gracias. Gracias.